Es un estilo de vida, yo soy boxeador toda la vida y pues obviamente me mantengo para verme flaco en la televisión. Decía que era un ejemplo a seguir, porque lo importante no es caerse sino levantarse. Tú eres muy auténtico, mi admiración por ti y ese público que nos sigue en Estados Unidos y en todo el Caribe. Es porque el público ha reído contigo, pero también ha llorado contigo y eso demuestra que tú eres muy transparente, tú eres muy tú. Claro, hay que ser auténtico, hay que ser honesto, es lo más importante porque obviamente, mira, estamos aquí para trabajar, para luchar, para levantarlos, los caemos, los levantamos. Así es la vida y así que a mí me gusta ser un ejemplo y platicarles de todo porque la vida no es fácil, pero yo como persona pública hay que ser real, hay que ser real porque la vida no es perfecta, la vida no es fácil, pero el hecho de que hagas un esfuerzo y trates de levantarte, estás haciendo lo correcto. Como está en la mano Canelo el boxeo en este momento ya, Floyd Mayweather no tiene la misma efervescencia, el caso de Golovsky, esa pelea va a ser todo un fenómeno porque es la segunda vez, pero realmente el boxeo desde un Mike Tyson, Sugar, Bright, Young, a mano de pie de Udán, ha perdido un poco, Oscar de la Hoya, Julio César Chávez, ya no es lo mismo, o tú tratas de mantener la efervescencia, la expectativa de la gente. No, fíjate que esta pelea, el 15 de septiembre puede regresar esa fiebre, esa pasión, esa pasión que la gente... Había perdido un poco, ¿verdad? Sí, ha perdido un poco, pero esta pelea, la revancha va a ser una pelea excelente. La gente la está esperando. Sí, la está esperando, así que yo creo que el Canelo...